nada más muchas gracias de nada hola mi nombre es Leslie Vázquez soy ingeniero industrial trabajo en el Banco Santander en el área de riesgo operacional ok, perfecto y ¿y le bajaron la tasa a toda la gente? ¿o no? nos exigieron, estamos trabajando para lograrlo digo una cosa ¿los bancos están casi todos cerrados? ¿están toda la gente trabajando remotamente? intentamos trabajar remotamente pero no se puede el 100% no se puede el 100% hay mucho hay mucha manualidad todavía, sobre todo con más que manualidad el banco mismo es por el acceso a las personas a internet o a plataformas más más de autoservicio perfecto entonces en ese sentido bueno, el BCI me parece que lo cerraron definitivamente y toda la gente está trabajando en las casas es lo óptimo nosotros estamos como al 80% en todo caso ya ok igual es un gran porcentaje sí es alto sí bueno, muchas gracias le voy a pedir un crédito hipotecario entonces no hay problema ya, gracias ¿quién sigue? ante todo gracias Leslie por la información por este lado le habla Jason Goffey profesor soy venezolano gracias estoy trabajando en una firma de contadores soy contador público de profesión aquí contador auditor también hice una especialización en Venezuela de auditoría y tengo tres diplomados he tenido una gama de oficios de trabajo porque en Venezuela trabajé en una institución financiera BBVA Banco Provincial y adicionalmente bueno ya este concatenando con lo que es el tema contable y ya trabajando aquí directamente en Chile ella ya ha llevado bastante experiencia en lo que es el tema contable entonces bueno estamos prestos para toda la colaboración y crecer en cuanto al tema de conocimientos muchas gracias y estupendo muchas gracias hola escucha si hola profesor buenas tardes hola a todos soy Freddy Valdivia si me escucha si perfecto soy Freddy Valdivia soy ingeniero en administración de empresas y en este momento me encuentro trabajando para Salfa Corp soy analista de recuperación de clientes analista de recaudación y estoy en el curso de Magister en Riesgo Corporativo perfecto muchas gracias quien sigue hola adelante hola buenas tardes a todos me escuchan si perfecto no buenas tardes hola te escuchamos buenas tardes a todos mi nombre es Jennifer Coloma yo soy contador público y auditor de la Universidad Santo Tomás actualmente me encuentro trabajando en una empresa de construcción construcción de edificios y construcciones menores que es Fux Guelón y Silva y bueno soy parte del diplomado de control de gestión perfecto muchas gracias Jennifer gracias a ustedes hola buenas tardes me escuchan si mi nombre es Eduardo González primero con todo contarle que también soy contador auditor al igual que la mayoría de los colegas que están acá trabajo hace 17 años en el Poder Judicial actualmente en el Departamento de Contraloría Interna efectuando auditoría puntualmente en este momento de las cuentas corrientes jurisdiccionales de los tribunales así que puedo tener una muy buena experiencia acá en el programa de Magistro un gusto yo creo que sí igualmente muchas gracias ok gracias a ti aló buenas hola hola ¿se escucha? sí perfecto bueno me presento soy Ángelo Arancibia tengo 24 años soy de profesión ingeniero industrial y actualmente trabajo como coordinador de adquisiciones en Banco Estado Centro de Servicio perfecto y pertenezco al Magister en Control y Gestión del Riego Corporativo super ok para todos igualmente gracias gracias quien sigue hola buenas tardes ¿se escucha? sí mi nombre es Denise Vizcaya trabajo en Carabineros de Chile también soy contador auditor de profesión y también estoy en el Magister excelente ¿estás trabajando en Carabineros de Chile en el área de contabilidad? sí en el departamento de finanzas de la dirección de salud de Carabineros distinto al otro compañero de ustedes que está en Carabineros también sí me imagino que no lo conozco ok sí bueno es que es una institución muy grande exacto super muchas gracias ¿quién sigue? ¿quién sigue Pollo? yo hola profesor ¿cómo está? habla Marcos Soto ¿se escucha? sí perfecto yo soy contador auditor también bueno esta es mi alma madre la universidad central hace un tiempito atrás y soy un magíster en la Adolfo Ibañe en auditoría y tributación y la verdad es que lo que me está faltando enfocarme es el control de gestión así que por eso también tomé el diplomado en esta casa de estudio perfecto excelente bienvenido entonces muchas gracias ¿quién sigue? hay 26 personas en la sala hola 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 ya mi nombre es Noelia Toro soy venezolana trabajo en el BCI soy contador auditor trabajo con las filiales internacionales del banco y no el BCI no ha cerrado sus puertas solo estamos igual trabajando 80% desde la casa y las sucursales que se determinó que deberían permanecer abiertas están abiertas así que igual está 20% del banco activo perfecto ok muchas gracias muchas gracias por la información bueno y bienvenida al curso gracias gracias hola 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 mi nombre es Carlos Panoso yo trabajo en Capredena administrador público de formación de formación de la universidad central ya he egresado hace algunos años actualmente me desempeño como analista de control de gestión en el área de finanzas de Capredena particularmente lo que son el departamento de adquisiciones perfecto y ya estoy en el magister de control y gestión de riesgo corporativo en Capredena que es parte de carabineros también no ese es DIPRECA DIPRECA es para DPDI gendarmería y carabineros y Capredena es de la de la fuerza armada el ejército la fuerza aérea y la armada oye hay algunos hay algunos alumnos que están que no se pueden conectar a mí particularmente me costó conectarme al final me funcionó el link del primer correo y no el del último que enviaron así que me estuve dando vuelta y unos minutos pero ya estamos acá ya oye bueno miren si ustedes pueden ayudar a su compañero háganlo porque como se llama la universidad en un principio me dio una clave con la U mayúscula y después me la cambiaron no sé por qué a U minúscula entonces yo tengo como dos plataformas y bueno pero yo veo aquí que suponte hay 27 personas que están conectadas entonces tenemos que ser muchos más los que estamos en el curso porque me están llegando en este minuto algunos correos que déjenme mirar por favor para que ustedes si los conocen Luis Contreras lo ubican o no ahí sale que se unió a la reunión ah sale que se unió ya me acabo de unir me acabo de unir profesor me di mil vueltas pero estoy acá ah ok ya perfecto ok ya entonces estamos todos ya sigamos entonces con la presentación profesor muy buenas tardes habla Rodrigo Leiva trabajo en Carabineros con Rodrigo Aravena trabajamos en el Departamento de Análisis Financiero Procesos y Riesgos estamos matriculados nosotros en el Magister en Control y Gestión del Riego Corporativo y esa sería nuestra presentación vale bienvenido esta es la primera clase usted o no si ok perfecto bueno a lo mejor yo voy a hacer les voy a dejar la crema en la cabeza pero lo siento pero tengo que hablar con la verdad por eso que a mí no me quieren mucho aquí en Chile porque como digo la verdad me censuran en CNN en Chilevisión y en un montón de lugares pero como soy ciudadano americano y chileno es lo mismo así que yo digo la verdad no más ok así que soy persona non grata para los medios de comunicación quien sigue buenas tardes se escucha si perfecto mi nombre es Pablo García soy de profesión contral auditor de la Universidad de Talca y me desempeño como auditor interno en la Contraloría del Poder Judicial soy colega de Eduardo que se presentó hace unos minutos super excelente muchas gracias y bienvenido hola profesor buenas tardes hola soy Gloria Ibaseta perfecto trabajo hola trabajo en la Contraloría Interna del Poder Judicial al igual que mis otros compañeros soy ingeniera en control de gestión y estoy en el Magister de Control de Gestión ok bienvenida a este curso gracias gracias hola 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 mi nombre es Ana López si se oye bien si perfecto bueno primero que todo muy buenas tardes espero estén todos muy bien junto a sus familias ya yo me desempeño en Contraloría Interna también de la Corporación de la Administración del Poder Judicial junto a Gloria Eduardo Pablo y otros compañeros que también están dentro del mismo Magister fantástico también punto de auditor de profesión ok bueno bienvenida al curso ya que esta es la primera clase y sigue hola buenas tardes mi nombre es Juan Francisco soy ingeniero en Administración de Empresas de Profesión pero me desempeño como auditor en la empresa PWS en Price Price Waterhouse en el área de gobierno riesgo y cumplimiento y estoy en el Magister de Control de Riesgo Corporal ok bienvenido muchas gracias gracias ¿quién sigue? ¿quién sigue? en Administración en Administración Agroindustrial con Prosecución en Ingeniería Comercial de la Universidad Central y me desempeño como analista senior de operaciones de la caja de los héroes ok perfecto super o sea de estar super cansado de están todos cansados porque todos están trabajando sí sí la verdad que sí ya eso es bueno hay que sufrir claro ya ¿qué más? hola hola buenas tardes mira mi nombre es Yal Lurueña soy participante en el Magister de Control y Gestión de Riesgos soy colombiana llevo 13 años acá en Chile soy ingeniera comercial y trabajo en el área de Factories en la empresa Interfactor ya llevo en el rubro 12 años más o menos y tratando de seguir creciendo en este rubro que es bien competitivo excelente bueno bienvenida a Chile y bienvenida a la clase gracias hola buenas tardes mi nombre es Johan Sedeño soy contador y trabajo en el área de riesgo de PWS ok perfecto hola buenas tardes mi nombre soy administrador público y trabajo en la corporación administrativa del poder judicial en la dirección super bienvenido al curso hola buenas tardes mi nombre es Janine Díaz trabajo en la corporación administrativa del poder judicial en el departamento de contraloría interna oye hay varias personas aquí que están son poderosas si ahí en eso bienvenida en todo caso muchas gracias gracias quien se atreve hola hola ¿escuchan? si se escucha ¿sí? ¿sí? ¿quién más falta? no sé son son 27 alumnos y llevamos como 15 hola buenas tardes hola mi nombre es Valentina Sandoval soy contadora pública y auditora de la USACH y actualmente soy la encargada de riesgo operacional y cumplimiento normativo en Banco Estado Caja Vecina perfecto muchas gracias gracias a ustedes Ana López ¿está? sí dígame hola ¿te presentaste? sí hace un rato Ángelo Carlos Felipe Panoso sí sí me presenté también Denise también Eduardo González también sí también Franco Esteban presenté te presentaste también ¿no es cierto? no, no me he presentado soy del Poder Judicial y también tengo unos colegas bueno, soy parte de todo el staff del Poder Judicial acá en el Magister ok súper muy interesante Francisco Valdivia sí profesor me presenté ya Gloria y Baceta también sí también me presenté Janine Díez sí también me presenté Jason Coffey también sí me presenté también sí Jennifer Coloma también Andrés Cedeno también Juan Carlos Hidalgo Juan Carlos Hidalgo ¿estás? tiene problemas con el micrófono pero dice que tiene problemas con el micrófono abre el chat abre el chat lo abrí pero no no me deja profesor una consulta dígame y para para este curso es necesaria tener activa la cámara o no 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 necesariamente y vos es que por ahora presenta problemas el driver que tengo en el computador de la cámara entonces estoy viendo cómo puedo resolverlo sí pero pero no realmente yo le voy a pasar una presentación en powerpoint y vamos a ir hablando sobre ese tema porque es la mejor forma para poder explicarle lo que les voy a ir relatando ok ah ya genial gracias ok ok Juan Carlos Hidalgo Francisco Pai Huertes también Leslie Vázquez también Marco Antonio Soto ¿se presentó? sí también me hablé también me presenté ya y Valentina también Rodrigo Aravena también Rodrigo Aravena me presenté ya profesor ok bueno entonces faltaría una sola persona que tiene problemas con el micrófono ok bueno entonces ya tenemos el tema de la de conocernos un poco veo que casi toda la gente está en el área de la auditoría y eso es como se llama es bueno porque están todos digamos me ha tocado cursos en el cual hay gente de muchas áreas diversas y cuesta un poco enchufar a todas las personas para que podamos comunicarnos pero como la ética empresarial es es un tema digamos un poco complicado por no decirlo de otra manera porque yo pienso que acá nosotros en en Chile no la practicamos mucho ok no la practicamos mucho porque primero que nada nosotros Chile se creía como que era un país de primera línea un jaguar y que teníamos un ingreso per cápita de veintitantos mil dólares no me acuerdo cuánto eran veinticuatro mil dólares entonces como que siempre parecíamos como un país súper desarrollado comparado con el resto de los países latinoamérica que nos poníamos que éramos los líderes y bueno después del dieciocho diez como que el el oasis que se hablaba tanto desapareció hubo una manifestación gigantesca por un por una seguidilla de eventos que han venido ocurriendo hace muchos años en Chile pero que nadie hablaba de eso yo si lo oigo hablando digamos cuando me entrevistaban en la televisión en el de ahorro las personas que estaban súper inundados los bancos cobran mucho muchas tasas de interés comparado con otros países y así suponte empezaron a dejar de llamar de de los canales de televisión porque no no les gustaba escuchar eso la última la última digamos fue con un señor Paut de agenda económica en CNN porque me entrevistaron sobre el acuerdo comercial que habían hecho el primer ministro de China con Donald Trump y como que habían dado todo como por resuelto con ese tratado y que se iban a terminar las esperezas que habían entre los dos países y que íbamos todos a ser felices y que Chile iba a salir de todos los problemas y y pum viene bueno primero me cortan no me no me sacan al aire yo la suerte como he estado o sea trabajé en el Banco Mundial conozco a muchas autoridades allá en en todo el mundo y acceso a personas importantes especialmente trabajando con el premio Nobel de la Paz que abre muchas puertas porque la idea es de que uno suponte viene aquí al planeta tierra y tiene que dejar un legado digamos en términos de para las próximas generaciones está el tema del cambio climático el agua que en Chile está bastante pendiente las AFP los parlamentarios que tienen unos tremendos salarios bueno y así se van sumando un montón de temas que se fueron sumando y acumulando en el tiempo y pero lo lo más lo más espectacular que yo he visto es que para poder llegar a ser un país desarrollado todos los países pasan por como una especie de escalera van pasan el primer peldaño hay una línea suben o sea en forma ascendiente ok entonces Chile no no era desde el punto de vista de los economistas ni un país subdesarrollado ni tampoco un país desarrollado estábamos ahí en la en la escalerita porque uno cuando llega a ese punto ok lo que importa es de que uno tiene que llegar en un que ocurre en todos los países ok es un es un que se llama el síndrome del piloto es la última el último paso que uno tiene que dar para para el el take off que se llama o sea el despegue para ser un país desarrollado y yo creo que Chile como se venía acumulando toda esta desigualdad que había entre los que ganaban mucho dinero que son las 10 familias que ustedes conocen y el resto del 80% de Chile que pide al 3 y al 4 y tiene que suponte arreglárselas como puedan para poder pagar las cuentas pagar las tarjetas pagar la universidad etc 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 ustedes ya conocen esto y viene este momento en el cual bueno subieron por 10 pesos bueno hubieron dos cosas anteriores una que un ministro dijo que la gente tenía que levantarse más temprano a hacer vida social en los hospitales para para atenderse a tiempo y eso le molestó a la gente porque la gente ya no es tonta como antes de hace 30 años nadie tenía estos medios de comunicación las redes sociales han cumplido una labor tremenda y también eh eh el otro otro señor dijo dijo que para reactivar la economía tenía que comprar más flores que también salió del del gabinete y eso causó un poco más de raya porque chuta como un ministro de Hacienda va a estar diciendo que compren flores para reactivar la economía la economía ya venía deteriorada porque en el en el gobierno anterior de Michelle Bachelet ustedes tienen que acordarse que ella prácticamente fueron cuatro años perdidos porque ella tenía que hacer tres ajustes estructurales y la dejaron sola porque nadie la apoyó en términos de lo que lo que ella tenía que hacer que tenía que ver era una reforma de los impuestos la educación gratuita y no me acuerdo qué otro tema más pendiente era para poder nivelar la cancha para todos entonces yo creo que lo importante es entender de que Michelle Bachelet tuvo cuatro años que estuvo sola en el extranjero le decían Juana de Arco porque estaba peleando sola contra la corriente la ayudó los partidos políticos la dejaron las autoridades los empresarios entonces fueron al final cuatro años perdidos y todos los economistas nos decían pucha que qué pena porque el próximo presidente que entra a Chile va a tener que enfrentar esos ajustes estructurales y va a tener que arreglarlos porque la gente está molesta bueno nadie quiso escuchar y eligieron al candidato digamos del banco de Talca que todo el mundo conoce su historia pasada ya se se repitió el plato pues parecía que él creía que iba a resolver todas las cosas ahí organizado la APEC un montón de cosas de hecho él estaba interviniendo en otros países como que él era el líder digamos se creía Donald Trump pero a la chilena iba a Colombia a pelear contra contra Venezuela hasta que Estados Unidos le dijeron no se meta en política internacional usted usted preocúpese de su casa entonces ahí ya ocurrieron todos estos eventos y para más remate suponte los tags de los automóviles cada día que uno pasaba por la autopista subían seguían subiendo los precios la gente se molestó suben no me acuerdo cuántos pesos el metro de Santiago y bueno la pregunta es que ustedes tienen que tener súper claro es que con un salario de 250 mil pesos en esa época ahora subió a 350 creo oye nadie alcanza a vivir con 350 mil pesos o sea eso es absurdo o sea si une si un taxi del aeropuerto al centro de Santiago te cuesta un 25% de tu salario ya imagínate el costo y todo el costo que la gente tiene que tomar dos transantiago o dos metros para ir y volver a sus casas es un costo alto y por eso que no sé cómo no entendían que en vez de subir deberían bajar las tarifas del transantiago del metro y eso incentivaría a que la gente pagara y así no habría tanta evasión de la gente que no pagaba porque no puede no le alcanzaba el dinero para pagar y bueno aparece todo este asunto de este niño que salta el metro y ya ahí quedó la crema y se o sea nadie yo creo esperó que eso fuera una una bomba casi una bomba nuclear que cayó en el país y quedó la crema se juntaron gente porque no fue no fue una cosa ni siquiera política era algo en que todo el mundo estaba de acuerdo la gente pedía cambio de la constitución las AFP que se cambiaran y no me acuerdo que otras cosas pero había gente de la Chile del Colo Colo de los partidos de izquierda partidos de derecha se juntaron todos gente adultos mayores jóvenes toda la gente estaba en la plaza de Italia reclamando por algo que desde mi punto de vista es justo porque si el 80% del país está ganando unos salarios que son paupérrimos o sea tenían que haberse concentrado en tomar medidas inmediatas para que se parara de todo esto y hasta el momento no han resuelto absolutamente nada de las demandas ciudadanas que han ocurrido eso quiere decir que cuando después que termine este tema de la pandemia la gente va a volver otra vez nuevamente a sus demandas y es lo que la gente está esperando porque a mí me parece irresorio de que 10 familias sean dueños de todo el país y el resto de la gente estemos trabajando solamente para ello entonces eso no es justo ¿alguna pregunta? ¿tienen algún otro punto de vista digamos desde desde su visión? profesor complementando lo que usted señala uno de los puntos que también tocó es el tema de la FP son temas sensibles de abordar la verdad que son sensibles pero uno lleva tantos años trabajando y y ver que aparezca un grupo de privados como el Felices Forrados yo no lo sigo particularmente hace poco empecé a leer y interiorizarme bastante en el tema de FP porque uno va acercándose a una edad ya en mi caso 40 años ya el horizonte ya no se ve tan lejano para la jubilación entonces parece parece aberrante que con demostraciones fehacientes financieras donde los fondos a ojos de estos muchachos han obtenido rentabilidad positiva en el último tiempo y y a ojos de todo el mundo las pérdidas que han sufrido nuestros fondos bordeando el 15% de los fondos más riesgosos y que se haya expuesto esta grande diferencia en el Congreso por parte del señor Lorenzini aún así y con el apoyo del senador Bianchi entre otros no no se puede lograr algo estamos atados de manos entonces claramente estamos en un país como usted bien lo dijo más que sean 10 familias estamos estamos atados de manos yo no quiero utilizar una mala palabra en este momento pero es algo de verdad que no tiene explicación a lo menos no tiene explicación no tiene explicación porque la gente estas 10 familias tienen control básicamente del sector bancario tienen el control del sector inmobiliario tienen control del sector sin duda todos los sectores entonces sin duda luego la pregunta que se hace qué más riqueza pudiesen querer estas personas o tener llegar a tener estas personas entonces esto ya rompe cualquier lógica rompe cualquier lógica exactamente entonces eso eso es lo que digamos nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de cambiar esto ¿ok? y por eso es que es tan importante que ustedes tengan súper claro que nosotros a lo mejor cuando vayamos avanzando en el curso se van a dar cuenta de que tenemos algunas cosas algunos conocimientos en los cuales están tergiversados ¿por qué? porque lamentablemente somos un país isla pero también somos un país que estamos inmersos en la globalización entonces tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad de ver de quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal o qué personajes y líderes o autoridades que nosotros tenemos que respetarlas porque somos un país cívico y democrático están hablando con razón o no o están básicamente no diciéndonos la verdad como corresponde ¿ok? a mí me cuesta ¿ya? creer las noticias porque se centran todo el día antes del 18 10 todas las noticias eran de los portonazos ¿ok? después comenzaron el 18 10 las noticias eran todo sobre la gente que le estaban disparando a la cara digamos los balines y de repente los medios de comunicación cambiaron el esquema y solamente salían la gente que no les importa absolutamente nada porque ellos nunca nunca han tenido nada y tampoco tienen ninguna esperanza de que como tenemos el modelo la van a tener ¿ok? entonces obviamente para ellos como lo dijo el padre Puga antes de fallecer dijo bueno si si nosotros fregamos fregamos todo ¿ok? entonces ellos iban a eso y por eso que causaron todas estas manifestaciones gigantescas en las cuales les da lo mismo son de quemar no quemar la estación yo no sé bueno de verdad si eso era real o no era real ¿ok? hola hola alguien llegó Francisco Eduardo hola ¿qué tal? ya Francisco preséntate ya que estás aquí ¿lograste entrar? sí Néstor Néstor por acá Néstor Néstor bien preséntate ah bueno este bueno nada mi nombre es Néstor trabajo por acá por Colina en una empresa llamada Tersinots trabajo de guardia le llaman a ustedes guardia de turno ellos se encargan de de la realización de tanques de agua y ese tipo de cosas exclusivamente con acero inoxidable y bueno tengo acá en Chile poco más de un año y bueno con muchas expectativas acerca de este de este posgrado en Venezuela estudié administración mención informática y bueno las expectativas puestas sobre sobre esta casa de estudio me parece muy bien creo que creo que llegaste a un que está en un proceso de cambio y que todos estos cambios que están ocurriendo son para mejor ok perfecto así que bienvenido a la clase y todos sus compañeros ahí lo están escuchando ya y te van a conocer te están viendo en este minuto ok gracias muy amable gracias a todos chicos bien entonces el tema el tema es lo que yo les estaba diciendo que hay varias alguien tiene el micrófono encendido lo podría poner en mute porque se escucha en ruido en la parte de atrás ahí sí ahí sí ya entonces lo importante es de que hay en ese momento en el cual viene esta explosión social en el cual son como una especie de anarquistas los chicos que salen pero también se descubre de que habían otras personas que estaban detrás de todo esto y que aparentemente la gente que estaba manifestándose pacíficamente había en otros grupos de gente que se estaba infiltrando y que tenían que ver con yo no tengo ninguna prueba de eso pero pero sí se notaba de que no eran ni anarquistas y no pertenecían a ninguna cosa sino que pertenecían a grupos de gente que le pagaban para que hicieran todos estos desastres no lo sé Bastián Elzo Hola ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Don Bernardo ¿Cómo estamos? Luché muy bien muy bien gracias un poco partí un poco con el pie derecho acá no lograba dar con el correo institucional por lo tanto no lograba linkear para poder entrar al aula desde las 5.20 de la tarde estoy frente al computador tratando de ingresar y miraba la hora ya llevan una hora de clases decía yo saludos a todos saludos preséntate para que te conozcamos porque esta es la primera clase bienvenido al curso muchas gracias bueno primero que todo saludarlos disculpen por la por la interrupción tan abrupta mi nombre es Bastián Elzo mi mi formación base de pregrado soy ingeniero en finanzas actualmente trabajo como analista de riesgo financiero en una empresa que vende equipos de maquinaria agrícola ya hace más o menos unos 5 o 6 años estoy involucrado dentro de esta industria estoy haciendo la segunda empresa más o menos dedicada a lo mismo más o menos eso por mi lado laboral profesional por el lado personal tengo casi 28 años ahora el 14 de mayo entero 28 años tengo dos hijas una hija de 3 años una niña de 3 años y media y la otra de apenas dos semanitas vaya recién con la marraqueta con la marraqueta con la marraqueta como se dice así que eso más o menos grandes rasgos ya habrá momentos instancias para para conocernos más en profundidad con más detalles así que más o menos eso por mi parte Bernardo Bastián mira esta clase está siendo grabada así que tú vas a poder ver el principio y escuchar lo que conversamos así que no te vas a perder nada y yo voy a hacer una voy a poner una presentación PowerPoint en un rato en el cual vamos a ir conversando estos temas la gracia es de que todos participemos porque miren yo lo único que les puedo decir es que yo les voy a entregar conocimiento que en ninguna otra parte se los pueden entregar ok entonces eso es súper importante que eh lo tengan súper presente porque eh la educación nuestra en Chile que es buena ok eh no es tan buena tampoco ok entonces hay una como eh diferencia como lo hay entre las clases que hay en en que los que tienen la concentración de la riqueza que reciben la mejor educación y se van a estudiar supongo al extranjero y nosotros el 80% de que nos tenemos que quedar acá en Chile que tenemos que recibir la educación que nos dan aunque por por los rankings de internacionales por suerte que Chile está bastante bien posicionado comparado con otros países pero nos falta entonces lo que yo les comento es que no no crean de que yo soy una persona crítica ante nuestro modelo pero sí la crítica que hago es constructiva porque a mí lo que me interesa es que ustedes se abran de mente que puedan tomar todos los conocimientos que ustedes tienen los ordenen para tomar buenas decisiones ustedes tienen que dejar un legado en esta corta y larga vida que existe ¿ok? ¿ya? entonces eso es lo importante yo tengo unos conocimientos de no sé la suerte la cigüeña en vez de tirarme en el río Mapocho me tiró en el Hudson River en Estados Unidos y fue una casualidad no es suponte podía haber nacido acá en Chile pero nací allá entonces cuando yo me vine a a Chile nosotros vivimos en Egipto por siete años y cuando nos vinimos a a Chile que yo terminé la educación media y vino el golpe de el golpe militar yo no veía ninguna oportunidad porque mi padre fue diplomático yo quería seguir la carrera diplomática y no me dejaron entrar a la carrera a la carrera diplomática entonces yo me fui a Estados Unidos porque dije si no me dejan ser diplomático chileno yo quiero ser diplomático americano y me fui entré a la universidad en Estados Unidos la primera clase que me tocó fue economía y pum dije yo me olvido de la diplomacia y quiero ser economista ok porque me abrieron la me abrieron la cesera porque vi que hablaba de todo y independientemente durante el periodo de de la transición de del gobierno militar a la democracia a mí me llamaron en la del del ministerio de defensa y del palacio de la moneda y me dijeron que yo me habían buscado en el banco mundial para que yo fuera intermediario porque el embajador con el jefe de la misión militar no se hablaba entonces yo tenía que el embajador me decía una cosa yo tenía que tomar un auto y irme a la a la oficina del jefe de la misión militar y decirle general el embajador dice esto y el general me decía bueno respóndale esto porque no había comunicación hasta que al final fue muy grato porque como ellos no hablaban en inglés entonces yo al final me convertí como el ministro de relaciones exteriores en Washington porque tenía que ir al pentágono tenía que ir al departamento de estado y todo todo el proceso de transición de Chile básicamente se hizo en los Estados Unidos ok en esa época entonces uno regresa a Chile tengo que ir con secretos de estado obviamente a la tumba porque no les puedo contar todas las cosas que vi ok pero si es interesante que ustedes lo sepan porque yo les puedo comentar algunas cosas superficiales de lo que ocurrió pero lo que salía en los diarios acá no no era real lo que se estaba negociando en Estados Unidos eran cosas mucho más grandes ok entonces eh toda esta experiencia por eso que yo les digo eh aprovechen de hacer mi pregunta aprovechen porque lo que ustedes van a escuchar de mí nadie más lo sabe por ejemplo nadie sabe que durante el gobierno militar el banco mundial hizo tres ajustes estructurales para que chile hiciera eh cambios de ser una economía cerrada a una economía abierta ok y eso fue lo que le llamaban aquí a los chicago boys pero no eran los chicago boys eran los chicago eran los boys del banco mundial que vinieron a hacer esa transformación eso fue secreto hoy después de 20 años ya está todo tú te puedes meter a la página del banco mundial y están los ajustes estructurales de chile yo estoy escribiendo un libro pueden buscar información eh los ajustes estructurales ponen ajustes estructurales jabalquinto y ahí salen papers que yo he estado escribiendo tanto en español como en inglés para que ustedes se enteren un poco de eso de ese periodo ok que es bastante interesante darse cuenta de que los tecnócratas no fueron los militares que suponte los chicago boys es un mito ellos no fueron los que cambiaron la economía chilena o sea fueron la gente del banco mundial que vino hizo esos ajustes estructurales ahora por eso que este tema de la ética empresarial es un tema súper delicado para poder entender qué es lo que nos ocurrió a nosotros que se fue concentrando el poder ok porque como en el periodo de la transición había tanta información privilegiada pero los gringos como son tan pajarones me incluyo ok porque yo creo todas las cosas que me dicen entonces no se dieron cuenta de que simplemente la gente que tenía información privilegiada cuando empezaron las privatizaciones se pasaron la información entre ellos y compraron las acciones de las privatizaciones y se hicieron ultra ricos muchas familias ok y ahí es cuando toman el control de estas familias grandes ok y el resto no tenían información hoy eso sería diferente con las redes sociales porque se sabría automáticamente qué es lo que está ocurriendo en el segundo o sea cuando están dando las noticias en CNN y habla el ministro de la salud diciendo cuánta gente está contagiada o cuánta gente ha fallecido o tú te metes a la página de John Hopkins en la universidad de Estados Unidos y ya están los datos puestos allá cómo saben ellos antes que nosotros la información porque usan modelos predictivos entonces saben exactamente cuánta gente es la que va a contagiarse y cuánta gente no se va a contagiar ok entonces son muchas cosas las que entra en este curso en el cual a nosotros van a terminar un poquito con dolor de cabeza porque cuando metan las políticas monetarias con la fiscal y usted diga no Dios mío porque nunca había entendido esto ya van a decir chuta este profesor esta noche no voy a poder dormir pensando en todo lo que me dijo hoy ok pero es necesario ¿bien? porque tienen que tomar las decisiones correctas acuérdense que ustedes que estudian y están trabajando en riesgo todo el riesgo es calculado ¿sí o no? calculan el riesgo y ahí tienen que tomar la decisión si ustedes duden en una decisión que están tomando ya están tomando una mala decisión ¿ok? yo tengo tres matrimonios en los tres matrimonios dudé mala decisión ¿ok? entonces la cuarta vencía ya no dudé fue directamente súper informada la decisión ¿ya? pero súper feliz tengo también hijas maravillosas de un matrimonio y mi actual mujer es para mí salvaje porque me apoya en todas las cosas nos apoyamos mutuamente o sea todo lo que ella quiere hacer yo la apoyo y ella me apoya a mí dice Bernardo yo no entiendo nada de economía sigue usted su mundo tranquilito ya y yo soy diseñador o sea no tenemos ni un tema de conversación ¿ok? entonces eso es lo que ¿cómo se llama? perdón voy a tomar esta llamada porque es un número raro déme un segundito hola ¿sí? ah hola ¿cómo está usted? 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 Gracias. Hola, Bastián, Elso. ¿Sí? ¿Aquí está? Ya, no, si está aquí conmigo. Sí. La solicitud es que levanté. Sí, pero no importa porque está grabándose la clase, así que después él se pone al día. Ok, gracias. Hasta luego. Bye. Estaban llamando por ti, Bastián. Sí, sí. Llamé a todos los posibles para llegar a esto. Bueno, mira, tú sabes que es bien complicado ir adaptándose a estas nuevas modalidades, pero no nos queda otra, vamos a tener que adaptarnos y, como les dije, a mí me dieron, yo siempre he usado esto, ¿ok? Pero tenía mi cuenta personal y tenía que usar la cuenta de la universidad porque tenía que usar la licencia de la universidad para poder hacer las clases, ¿ok? Entonces, en mi cuenta personal, ellos me pusieron con una U mayúscula y después me crearon otra para la universidad con una U minúscula para el password. Y eso me creó dos cuentas. Entonces, por eso yo creo que hay tanto conflicto, es desinstalado, instalado, desinstalado, instalado, pero la gente soporta y no ha sido capaz de, ¿cómo se llama?, de arreglarme el tema. Bueno, pero volviendo a lo que yo estoy convocado con ustedes es que es importante que aprovechen ustedes de hacerme las preguntas con respecto a que nos deja a nosotros pensativos, ¿ok?, porque alguien me hace acá ingresar. Ok, hola, ¿quién es? Hola, profesor, con Carlos Toledo. Hola, Carlos. Me disculpo porque recién pude acceder al correo institucional, estuve esperando todo el día que me llegara el link al correo personal. Ah, y recién tuve acceso y vi que usted había enviado el link, así que me disculpo. Ok, preséntate, aprovecha porque está todo el curso escuchándote, entonces para que te presente y sepamos quién eres. Bueno, mi nombre es Carlos Toledo, soy de la ciudad de Talca, trabajo en la Universidad Católica del Maule, en un área que tiene mucho que ver con este magíster, que es la dirección de controles y gestión de riesgo. Así que tengo muchas expectativas de lo que pueda aprender en este magíster para poderlo aplicar en mi trabajo, como me imagino el resto de los compañeros también tienen las mismas expectativas, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, entonces, bienvenido y aquí están todos los alumnos aprendiendo también una nueva forma de educacional, que no es algo tan nuevo porque en muchos países se utiliza de forma normal, solamente que nosotros, por fuerzas mayores, que estamos haciendo este esfuerzo, digamos, en el cual estamos tratando de ir ajustándonos. Seguramente en la próxima clase no vamos a tener tantos problemas y nos vamos a conectar automáticamente. Va a ser un poco más rápido, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, pero igual, como se está grabando, digamos, la clase, lo importante es que yo después de eso la subo a la aula virtual y pueden verla. Ah, perfecto. Ya. Ok. Y también las presentaciones las subo a la aula virtual. Yo las subí, pero la gente me dice que no las puede encontrar, pero las van a encontrar, yo creo, del momento que yo suba el video. Deben estar, ¿cómo se llama? Relacionadas. No lo sé. Ok. Pero desde mi punto de vista, para mí, este es la mejor herramienta, digamos, para poder hacer una clase porque está hecha para esto. Ok. Está hecha para los negocios y está hecha justamente para la educación. Entonces, bueno, entonces, este tema, digamos, de la ética empresarial, yo creo que nosotros tenemos un desajuste que es tan importante porque cuando nosotros hablamos de reducción de costo, ¿qué es lo primero que pasa en una empresa? Acuérdense, yo les dije al principio que la máxima, aquí en Chile, es maximización de utilidades, reducción de costo y mínima inversión. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están en sus empresas y la gerencia habla de reducción de costo, ¿qué es lo primero que ocurre? Desvinculaciones. Desvinculaciones. ¿Correcto? O hacer analización del gasto también. También puede ser, exacto. Pero en términos generales, lo primero que hacen es reducción del personal. ¿Ok? Y eso, la reducción del personal, desde el punto de vista social... Espérenme un segundo, por favor. Me acabo de dar cuenta que está sin la batería conectada. ¿Ok? Casi los pierdo. No quiero comenzar todo de nuevo. Bueno, la reducción de costo tiene una consecuencia lineal en el cual tiene muchas consecuencias sociales. Tú cuando despides a una persona, ¿qué es lo primero que ocurre? O sea, lo primero que ocurre es que esa persona se queda sin ingreso y ponte que tiene una familia de cuatro hijos. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes obligar a una persona que busque otras alternativas de trabajar? ¿Ok? Hay personas que están tan endeudadas, que tienen tantos problemas. Ustedes han visto en la televisión, en las noticias, que se han tirado al metro porque, supuestamente, no dan más. Porque se sienten con una depresión tan grande porque no hay más opciones acá en el país. O sea, Chile no es un país industrializado. No genera mano de obra. Casi todo el mundo son emprendedores. Y el desempleo. Sumante, tú puedes salir de la universidad, estudiar psicología y terminas manejando un Uber. ¿Ok? Y eso no es nuestra realidad porque, supuestamente, la gracia sería que tú estudiaras periodismo y entraras a trabajar a un medio de prensa. ¿Correcto? Pero no es así. La gente tiene que ir arreglándoselas como pueda para poder salir adelante. Es decir, que, desde mi punto de vista, suponte, si tú no estudiaste en el Verbo Divino, si no estudiaste en el St. George, si no estudiaste en el, no sé, en el Nido de Águila o eso, y no estás relacionado a la casta política y empresarial, aquí tú tienes que salvarte como puedas. O sea, tienes que salir adelante porque nadie te va a ayudar. Entonces, lo importante es que ustedes toman la iniciativa de agregar valor a sus conocimientos porque están tratando de salir adelante y, en algún minuto, digamos, lo que yo siempre le digo a la gente, ¿para qué le están trabajando a otra persona? Si solo van a ganar más dinero de lo que pueden estar trabajando para otra persona. Yo recomiendo siempre eso cuando la gente está haciendo un magisterio. Independícense. No sigan trabajándole a otra persona porque solo ponen su propia empresa, van a ganar el dinero y, éticamente, van a pagarle bien a sus trabajadores, van a hacer todas las cosas que ustedes no ven en la empresa, ustedes las tienen que hacer bien. ¿Ok? Entonces... Discúlpeme que me llegó un mensaje de... Que estaban mucha gente pidiendo... Llegaron atrasadas las invitaciones. En fin. Ok. Volvemos entonces al tema. Alguien que me recuerde en lo que estaba. Estaba hablando de las personas que estudian en altos colegios y después que había una inconsistencia, que después que se graduaron, de otra forma terminaban trabajando en otro rubro, en otro tipo de actividad, pues, distinta a la que se especializó. Exactamente. Entonces, eso no es justo, eso no es ético, ¿ok? Entonces, no hay justicia. Y el tema que ha quebrado un poco al país es esta injusticia social que existe y que en otros países, por ejemplo, cuando tú desvinculas a una persona del trabajo, ellos saben el daño que le hace a la sociedad. Porque primero que nada, suponte, la persona no tiene cómo alimentar a su familia. Segundo, mucha gente entra en el alcoholismo, la droga, el maltrato intrafamiliar. Y así es una seguidilla de una cantidad de daño social que se le hace a la persona. Y cuando en los países desarrollados tú hablas de reducción de costo, la empresa lo que se fija es de que tú tienes que tener una empresa que sea lo suficientemente rentable para que puedas reinvertir el dinero. Por ejemplo, cuando hablas de reducción de costo, ellos ven las utilidades y la rentabilidad de la empresa y de la rentabilidad de la empresa sacan dinero para invertir en dinero, en los costos, para hacerlos más eficientes. Ahí está la reducción de costo para que sean más eficientes los costos y no sacrificar la calidad de los productos. Cuando tú despidas las personas, tú sacrificas la calidad. Porque si tenías 400 empleados y dejas 100 trabajando, lo bueno, bonito y barato es una falacia. No es real. No vas a poder sacar un buen producto con 100 trabajadores si antes tenías 400 trabajando. No vas a poder sacar un buen producto con 100 trabajadores si antes tenías 200 trabajadores si antes tenías 200 trabajadores si antes tenías 200 trabajadores. Trabajo con dos computadoras porque voy viendo lo que tengo que decir y también con usted. Bueno, entonces, la reducción de costo, por ejemplo, en los países desarrollados, si tú despides a una persona, tiene que ser muy justificado, pero muy justificado porque el representante legal tiene cárcel. Si tú realmente no justificas haber despedido a un trabajador, ese gerente general tiene cárcel. Entonces, ellos lo piensan muy bien y hablan con todo su staff de abogados para poder despedir a una persona. Eso aquí en Chile han cambiado un poquito las leyes laborales que protegen un poco más al trabajador, pero la verdad de las cosas yo no sé si es muy efectivo o no muy efectivo. Pero hoy día se decía que con esta pandemia, digamos, se iba a ayudar mucho a los trabajadores y les están dando un bono COVID que es su propio dinero para poder financiar estos tres meses que creen que va a ser el periodo más difícil que va a ocurrir. Entonces, esas cosas yo creo que no son justas porque Chile tiene mucho dinero. Chile tiene unos bonos soberanos que todos sabemos que es una cantidad de dinero que Chile ha ahorrado durante los años que puede perfectamente tomarlo y, supongo, en los casos de emergencia, entregarle dinero a las personas para que puedan salir de esta, pero no hacernos usar nuestros propios recursos que son nuestros. Entonces, esas cosas, esas cosas, esas cosas, esas decisiones no las encuentro que son justas para las personas. ¿Ok? No estoy de acuerdo con eso. ¿Alguien tiene algún comentario? Profesor, una pregunta. Usted se refería también a la nueva ley de protección al empleo. La nueva ley COVID-19 que supuestamente sacó es totalmente injusta porque obviamente está ocupando nuestros recursos, que viene de nuestro suelo y demás. Se está ocupando para, o sea, no desvincularlo directamente a la empresa, pero obviamente está ocupando nuestros recursos. Exactamente. Eso no corresponde. No corresponde, no corresponde. O sea, eso yo lo encuentro que no es ético. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que uno va sumando estas decisiones que se toman basado en esta maximización de utilidades, ¿no es cierto?, reducción de costo y mínimo de inversión. Se refleja en estas decisiones porque son, es algo como que lo llevamos en el ADN en Chile, ¿verdad?, de hacer las cosas de una manera en el cual el, no sé si ustedes han escuchado en, en, del win-win, o sea, ganar-ganar, en que todos ganamos y todos somos felices. ¿Ok? Pero eso no ocurre acá. O sea, siempre tiene que ganar alguien y otros tienen que perder. Y eso no, no corresponde. Sí, la idea es muy corta. O sea, la idea es de que supongo nosotros, ¿ok?, supuestamente la AFP es porque cuando tú te jubilas, la palabra jubilar viene de júbilo. O sea, de que tú puedas disfrutar tus últimos años de vida y con 175 mil pesos, a lo mejor de jubilación que te va a tocar, con suerte te vas a poder comprar los remedios, no puedes arrendar, tienes que arrendar una pieza. Mira, caos. Malo. Malo el sistema. ¿Ok? ¿Ok? Mucha gente, hay un premio Nobel que recién dijo que era, era un, era un, era un fracaso la AFP chilena. ¿Ok? Entonces, eh, si, si lo están diciendo las personas afuera, ¿por qué nosotros no las escuchamos y hacemos caso de eso para mejorarlo? Porque si yo sé que tengo problemas en la salud, o las tenemos hoy, si entonces sé que tenemos problemas en el sistema judicial, sé que lo tenemos, sé que tengo problemas en los salarios, en la mala distribución de los ingresos. Chuta, bueno, yo como gerente de una empresa o presidente de un país, me dedico a resolver esos problemas. ¿Ok? Pero no hemos llegado a esa instancia porque parece que le cayó del cielo el coronavirus, que yo todavía no sé si la cuestión es una pantalla, digamos, que, de que se está para, para minimizar la crisis económica real que tenemos, porque esta cuestión es como una gran depresión de los años 29. ¿Ok? Chile para la depresión de los años 29 creció un menos 18% y Chile dice, dice que va a crecer un menos 4% este año. Yo creo que ese menos 4%, después de ver la manipulación del Instituto Nacional de Estadística, yo creo que es mucho más grato. ¿Ok? Y eso que todavía nosotros no hemos ni siquiera entrado en el proceso de la recesión, y todavía ni siquiera hemos entrado en el momento cúspide de la pandemia. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le creemos? Don Julio Villalobos, lo veo muy callado usted. Sí, acá estoy, profesor. Me incorporé tarde también. Pero, pero, pero escuchaste este, este, esta conversación recién, y, ¿qué opinas? Bueno, yo, yo pienso igual que usted, yo creo que las cifras que se están dando son relativamente bajas, y, y todos los indicadores van a ir en negativo. Y yo también creo que va a ser mucho más de lo que se está informando por los medios, y, eh, me complica bastante el tema, porque no veo mucha solución, y también, como dijo un compañero hace poco, esta crisis la estamos pagando nosotros con nuestros fondos. Exacto, la verdad, eso me parece bastante injusto también. Así es, entonces, estamos de acuerdo, digamos, no sé si habrá otra persona que tiene una opinión distinta, porque aquí, mira, nadie es dueño de la verdad, honestamente. Entonces, como es algo nuevo todo lo que está ocurriendo, o sea, todos, yo los invito, porque todos tenemos que sacar conclusiones de este curso, que es lo más importante, que tenemos que ver, o sea, ¿cómo vamos a salir de este tremendo, suponte, precipicio que caímos? Porque no lo puedo llamar de otra manera, o sea, hemos retrocedido como 13 años en la posición en la cual estábamos, con todas estas cosas que están ocurriendo. Entonces, ¿a partir de cero? Profesor, perdón, quiero hacer una consulta, o más una consulta, un comentario en relación a lo que estamos planteando. Yo creo que todo el mundo, en general, tenemos la misma visión que nos está indicando la información completa, o la real que todos quisiéramos saber, pero mi mayor preocupación, o mi visión desde la parte de la economía, me gustaría saber qué se opina en relación si realmente la apertura de los MOL, como lo están diciendo hoy día, si va a ayudar a reactivar la economía, o es simplemente un decir general. Me gustaría tener su opinión en relación a eso, y el de mis compañeros, obviamente. ¿Quién quiere dar una opinión sobre los MOL? Yo puedo dar una opinión, pero no respecto de los MOL. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Mire, yo soy autor interno de la Comisión Nacional de Acreditación, en la CNA, pero hace aproximadamente unos tres años tengo un negocio que estoy formando con familiares de máquinas expendedoras, ¿ya? Nosotros tenemos máquinas de estas que están en los MOL expendedoras, y hemos visto en carne propia desde que empezó, no la crisis, sino que ahora con el tema del COVID-19 y con la cuarentena, que las ventas han bajado por lo menos un 60 o un 70%, o sea, recaudamos un 70% menos de lo que recaudábamos el mes inmediatamente anterior al COVID. Por lo tanto, yo igual extrapolo esa situación a empresas grandes que tienen personal contratado, porque nosotros por el momento no hemos contratado personal, pero sí hemos visto, y somos una empresa micro, micro, que las ventas han bajado bastante, entonces, la verdad es que sí, la situación se nota ya en todos lados bastante complicada, bastante complicada, eso. Bueno, yo, bueno, o sea, es obvio que suponte que las ventas van a bajar cualquier cantidad, porque primero que nada se tomaron unas medidas que tardías, muy tardías, ¿ok? Y realmente tenía a toda la sociedad muy confundida porque no hay transparencia, ¿ok? entonces, como no hay transparencia, nosotros, nos deja bajo la la incertidumbre de a qué atenernos, ¿ok? si el señor Holger Pollman dice, yo no voy a abrir el costanera norte porque no me quiero sentir con una carga en el cual abro el costanera y imagínate que toda la gente se contamine, eso va a ser, me lo voy a tener que llevar yo, digamos, en mi espalda y en mi conciencia, entonces él está en contra de que se abra el costanera centro, ¿por qué? porque mucha gente también no quiere hacerlo, la gente que se tuvo que incorporar al sector público que estaba trabajando de las casas también estaban en contra porque estaban haciendo un buen trabajo haciendo su trabajo ¿cómo se llama esto? desde la casa bueno, pero ustedes me entienden lo mismo que estamos haciendo teletrabajo 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 la gente está haciendo su su pega estamos aprendiendo digamos una nueva modalidad y yo te digo que el soporte para mí es más fácil comunicarme vía Skype vía Zoom vía Teamworks con las personas teniendo las reuniones no tengo que ir yo vivo fuera de Santiago entonces no tengo que estar viajando a hacer las clases presenciales de Santiago porque uno viaja a Santiago y el tráfico es tremendo y da una lata ¿ya? entonces si se abre el costanera center y la gente no tiene dinero porque tiene que sustituir tres meses no va a consumir entonces ¿de qué sacas abrir el costanera center para que se reactive la economía? porque la gente no va a ir porque también tiene terror porque no sabe si se va a contagiar o no se va a contagiar entonces yo creo a la a la pregunta que tú hiciste que el debate que hay en este minuto es ¿qué se prevalece más? o sea reactivar la economía con algo que es incierto que nadie sabe si realmente va a funcionar o mejor cuidar a la vida humana porque si tú tienes vida humana y se te mueren todas esas personas que iban a consumir ¿de qué sirvió abrir el costanero center? Profesor yo creo que la postura más bien del gobierno actualmente es esa intención de querer que todas las cosas pasen a la normalidad por ejemplo con la última información del ministro de salud que sí o sí quiere que los estudiantes vuelvan al colegio y por lo menos por ejemplo el día de hoy yo en lo personal me enteré que habían 180 niños contagiados entonces la postura es aquí que es reactivemos la economía la gente de pronto no tiene trabajo pero va a buscar la forma de conseguir dinero porque por lo general la gente es consumista yo creo que y bueno y también un poco por el lado del ministro también que está ocultando por así decirlo un poco de información con el número de los contagiados con esto de la gente que se recupera del COVID con el tema del carnet y muchos negocios que están incluidos dentro pero en lo particular lo que yo pienso es eso la economía no se va a reactivar está muy difícil el panorama en mi empresa despidieron a 200 personas entonces es muy difícil que esto vuelva a la normalidad en el corto plazo como lo estipula actualmente el gobierno así es suponte ellos dicen que que el próximo año Chile va a crecer un entre un 3 y un 4% yo no he visto ninguna recesión económica en ningún país del mundo que se recupere en un año ok todas las todas las recesiones toma de 2 a 4 años en recuperarse entonces que ellos nos digan que en un año se va a recuperar oye tendría que ser un milagro o sea no sé de dónde va a salir el dinero pero que que estén diciendo y suponte no estén a lo mejor nos están animando para que no estemos tan decepcionados con por la mala gestión que han hecho pero tú sabes que el único recurso natural que nosotros tenemos es el cobre y si China deja de comprar cobre toda la economía se va al suelo ok ese es nuestro único el único ingreso que tiene Chile más las frutas por supuesto y los vinos pero eso es un 0 0,1% que se exporta y que también se ha visto bastante dañado tenemos muchos muchos problemas que solucionar y nos estamos solamente si tú te fijas en las noticias de lo único que se habla es del coronavirus todo el día ok entonces si antes los programas matinales hablaban tonteras que realmente no ayudaban absolutamente a nadie yo me pregunto ahora dejaron de hablar de los portonazos dejaron de hablar de un montón de cuestiones y están solamente hablando del coronavirus 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 y no se salen de ese tema entonces si si tú ves las noticias yo prefiero apagar el televisor y prefiero ver las redes sociales que son las que me están diciendo lo que está pasando realmente y también en vez de estar revisando los periódicos del país me voy a a las a las mejores revistas porque suponte los bancos generalmente son los que tienen la mejor información financiera global y tienen los datos súper claros de todos los países porque quieren saber si van a perder o ganar dinero ok entonces si tú te metes a la página web global finance magazine ahí tú realmente vas a ver las cifras reales de desempleo vas a ver las cifras reales de crecimiento vas a ver las cifras reales suponte porque ellos tienen la información y hacen proyecciones ok y nosotros aquí no tenemos idea o sea el 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 banco central que supuestamente es una entidad autónoma ya está politizada porque suponte cada uno de los miembros del directorio pertenece a un partido político entonces al final está politizado no es autónomo como se había generado cuando vino el banco mundial a dejar el banco central como la reserva federal de eeuu que son acuérdense son cinco países en el mundo que tienen bancos centrales autónomos y chile uno pero no lo no lo no lo dejamos ser autónomos y eso es grave porque porque tenemos que politizar las cosas si suponte tenemos que separar las cosas hay que dejar que las políticas monetarias como lo dice la escuela del pensamiento conservador el banco central se preocupa de las políticas monetarias que tienen que ver con inflación y con la tasa de interés cuando las bajan y las suben seguramente la economía se va a reactivar o se va a desacelerar pero eso no ocurre ¿por qué? porque seguramente hay presión tanto del parlamento como del del ejecutivo para que tomen las decisiones que ellos les están diciendo entonces no me parece que ellos tengan autonomía y además que un presidente de un banco central como la reserva federal no sé si usted ven noticias internacionales el presidente del banco central jamás abre la boca porque el momento que abre la boca los mercados se caen y hacen queda la crema aquí en Chile yo he visto presidente del banco central ministros de hacienda que dicen estamos pasando por un momento difícil hay que apretarse los cinturones o sea ¿con qué incentivo tú le estás diciendo a la gente ya oye pongámonos a remar todos para el mismo lado y saquemos el país adelante entonces no lo veo si yo viera a un a un a una autoridad que dijera mira sabes que vamos a bajar los impuestos para todos para que se reactive la economía entonces yo diría oye esa persona sabe de economía porque ustedes saben que al bajar los impuestos se recauda mucho más dinero ustedes que están metidos en este tema cuando suben los impuestos la gente lo delude y lo devade ¿correcto? entonces es obvio que si tú los bajas aquí te va a pagar los impuestos más tranquilos van a recaudar más dinero y se van a poder hacer muchas reformas pero no eso no ocurre ni se habla del tema de los impuestos creo que Chile es uno de los países que paga más impuestos en el planeta porque tú pagas impuestos por todo por todo o sea no es solamente lo que te dice cuando tú llenas el formulario que vas a pagar un 19% no nosotros pagamos impuestos en la encina cuando vas al supermercado cada uno de los productos que tú compras pagas impuestos ¿ok? y en Chile hay una inflación o sea hace dos meses atrás un saco de papa costaba 4.000 pesos hoy día un saco de papa te cuesta 8.000 pesos eso es inflación ¿o no? entonces ¿dónde vamos nosotros para obtener información verídica? solamente lo podemos hacer en el diario de vivir cuando vamos al supermercado y vemos que las cosas siguen subiendo 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 mira lo único que se que se ha visto que han bajado un poco es la medicina pero no ha bajado tanto como debería bajar porque el precio del barril en este minuto está a menos 38 dólares ¿ok? o sea debería debería ocurrir un efecto más más profundo en Chile en el cual realmente se bajara la gasolina porque si tú bajas la gasolina entonces ahí sí que tú vas a incentivar el consumo de una forma impresionante porque hasta el momento lo único que sabemos es que el pan va a subir ¿no es cierto? van a incrementar las cuentas de luz los tags supongo que siguen subiendo yo cada vez que voy a Santiago me caigo de espalda porque salen 1700 pesos por un tag ¿cómo vas a pagar 1700 pesos por un tag y tienes que pagar no sé por un día ¿ok? entonces cada mes que tú tienes que pagar y supuestamente las empresas iban a a dejar que la gente pudiese negociar y pagar suponte en tres meses nada a mí suponte el celular yo generalmente el celular lo pago los días la cuenta es el día 16 pero tienes hasta el 21 para pagar y el día 16 por primera vez aquí en Chile suponte me cortan el celular me lo deben haber cortado a las 12 de la noche porque suponte el día 16 tenía que hacer una llamada temprano en la mañana en las 8 y ya tenía el celular cortado no tenía y tenía que reactivarlo y no me habían instalado internet en mi casa y cómo cómo pagaba internet si me habían cortado el celular porque por último podía pagarlo por el celular no se podía entonces no hay ninguna ayuda que te están diciendo que te van a ayudar por parte de los empresarios es más creo que han multado una cantidad de empresas justamente porque suponte no responden las llamadas te cortan los call centers suponte están colapsados internet está colapsado se caen los sistemas entonces todo circo de pobre por nuestra famosa frasecita de maximización de utilidades mínima inversión reducción de costos porque cuando acuérdense para el terremoto del 2010 se cayeron todos los sistemas y no había forma de que se reactivara se acuerdan entonces no estamos preparados imagínate si todos los chilenos encendiramos la luz al mismo tiempo se corta la luz los sistemas no están preparados para poder tener esa resistencia ¿por qué? porque hacemos las cosas como los circos de pobre a medio entonces el síndrome del piloto que yo les hablo es de que quieren que el piloto venda los boletos le sirva la comida a la gente esté pendiente de despegar yo en estos minutos si un piloto de un avión me dice señoras y señores bienvenido al vuelo 911 que va a Frankfurt y a lo mejor vamos a despegar yo ya no me subo eso yo porque a lo mejor olvídate yo no me subo un avión que el capitán del avión me diga a lo mejor vamos a despegar o cuando vayan llegando a Frankfurt o sea salimos con 30 grados de calor acá y tenemos que aterrizar con 30 grados bajo cero allá con una pista de hielo y a lo mejor vamos a aterrizar no gracias ¿ok? entonces eso es lo que tenemos que pensar que la gente hace muchas cosas especialmente en el sector bancario que están reduciendo una cantidad de personas y al final cualquier ejecutivo termina teniendo una cartera de tantos clientes que no le da no puede darle ninguna buena atención a ninguno ¿ok? entonces no sé si están de acuerdo las personas bancarias que están aquí profesor buenas noches una consulta usted puede hacer una pregunta y no sé si cambie un poco de contexto ¿no? porque en todos los países digamos básicamente aquí en los países suramericanos donde hemos visto distintos modelos económicos pero modelos económicos que a la larga en cierto modo nos llevan siempre al fracaso nunca podemos lograr llegar a ese peldaño de otros países desarrollados porque siempre llegamos al fracaso o será que vemos un modelo económico de cambio y de reacción o vamos experimentando no tenemos esa planificación de horizonte ¿qué modelo económico nos permite a nosotros llegar a ese desarrollo como país? y lo otro es que esto también se evidencia en todos los países de la región siempre están comandados por un cónclave de personas que en otras formas también llevan al modelo del fracaso a las sociedades porque eso ocurre básicamente en todos los países suramericanos en los nuestros veo que los modelos económicos son distintos pero siempre nos llevan al fracaso y no logramos alcanzar ese peldaño ¿qué opina usted de eso? Mira yo lo que opino y esta es una opinión personal yo pienso que lamentablemente y yo se los voy a mostrar en un rato es acuerde que hay tres escuelas de pensamiento la escuela conservadora que es la capitalista que cree en el libre mercado la la escuela máxima de ello es la de Chicago Milton Friedman es el padre y fundador de todas estas políticas de maximización de utilidad mínima inversión reducción de costos y cree suponte que el libre mercado es el que regula y equilibra la economía ¿ok? pero cuando tú te vas a la escuela liberal que está representada por Keynes John Maynard Keynes que fue el economista que apareció en la gran depresión de los Estados Unidos que dice que es el Estado el que tiene que intervenir en los momentos de crisis para reactivar la economía ¿ok? ellos creen en el libre mercado en los conservadores pero dicen que tienen que intervenir porque si tú no intervienes en el modelo conservador capitalista ellos se les escapa digamos porque lo único que quieren es ganar 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 dinero y no se preocupan de las externalidades que son los temas de la salud la educación nada de eso le importa entonces tiene que intervenir el Estado para controlarlos y regularizarlos y fiscalizarlos para que ellos hagan las cosas como corresponden se preocupen del medio ambiente se preocupen de todo el daño que hacen en la sociedad porque ellos lo único que les interesa es ganar dinero si tienen que arrasar con toda la Amazonas van a amasar con toda la Amazonas y no les importa si nosotros tenemos oxígeno no tenemos oxígeno para vivir unos años más entonces en términos generales hoy todos los países siguen el modelo capitalista porque China Rusia que eran países marxistas están totalmente metidos en una semi-capitalismo comunista pero le gustó la parte de ganar dinero y obviamente que están en eso en qué vamos a terminar estamos en un proceso todavía que no lo sabemos yo creo que el único país que sigue digamos sigue sus políticas como las tenían es Cuba pero Cuba también está cambiando porque ya ya no está Fidel Castro sino que están ya hay otros hay dos han pasado dos presidentes entonces también están cambiando su forma de pensar están de una manera u otra abriendo la economía pero acuérdense que entra a la presidencia Donald Trump y Donald Trump es una persona un poquito enferma yo creo de la cabeza porque tiene a todo el mundo vuelto loco entonces yo creo que todas estas cosas que nos están ocurriendo son efectos de este señor que no tiene la película muy clara y que está haciendo a todo el mundo vivir en una expectativa que realmente nos tiene a todos preocupados y por suerte ya vienen las elecciones entonces y le ha ido muy mal con sus políticas que tiene porque también partió muy atrasado con el tema del coronavirus el país que tiene en este minuto la mayor cantidad de contagiados la mayor cantidad de como se llama de personas fallecidas eso eso afecta mucho en la imagen de un presidente porque no no es un líder ¿ok? entonces eso va a cambiar la expectativa digamos de las próximas elecciones que son sumamente importantes y la gente está preocupada de poder sacarlo lo antes posible ¿ok? entonces pero lo que sí es interesante es que nosotros aquí en Chile cuando fue la última pregunta no me acuerdo el nombre de la persona que me lo hizo no cree ella no cree y yo tampoco creo que Chile va a tener un reapunte tan rápido y no se ven las cosas muy claras en cómo vamos a salir adelante yo creo y me parece que Julio tiene una una perspectiva muy grande porque y es una idea central las grandes empresas yo creo que están muy mal situadas en este momento ¿ok? ellos van ellos van a perder más que tú por ejemplo que eres pequeño y flexible porque vas a poder adaptarte a la nueva fórmula y las nuevas formas de hacer negocio entonces sí te vas a poder levantar más rápido que las grandes empresas porque vas a tener la capacidad y la flexibilidad de poder hacer cosas que suponte que antes no se hacían una empresa grande no va a poder ¿alguna opinión? ¿estamos bien o estamos mal? Bastián ¿qué opina usted? acá profesor no yo en respuesta a su consulta vamos bien interesante el el tema que se discute y me pareció bastante interesante también la pregunta planteada si no me equivoco por nuestro compañero Jason creo Jason Cofi fue el que planteó la pregunta del por qué cuando estamos o nos entrega la sensación de que vamos a alcanzar el punto digamos de desarrollo sucede algo o no se llega o por grave su motivo esto no llega y como que siempre somos el perrito que está corriendo atrás atrás de la pelota se ve como inalcanzable ese punto entonces claro hay varias circunstancias tenemos hay varias influencias internacionales pero pero nos quedamos en ello nos quedamos nos quedamos ahí en ese empujoncito que falta para alcanzar el objetivo mira eso es muy importante lo que tú estás diciendo porque como dice Jason qué es lo que nos frena y por eso que nosotros no nosotros no no nos enseñan a diferenciar lo que es el crecimiento económico de un país y lo que es el desarrollo económico ok porque el crecimiento son números son números que tú le entregas cierto porque la suma de todo lo que se produce se consume en el país ok y el crecimiento económico tiene que ver con la voluntad política de que un país sea desarrollado y yo no veo que en ningún país latinoamericano exista por intereses que son intereses creados porque supongo los parlamentarios no van a querer que Chile sea un país desarrollado porque si Chile llega a ser un país desarrollado obviamente nadie le va a aceptar que ganen esos salarios gigantescos que tienen y no les interesa supongo que la gente esté ganando un salario mínimo no van a querer que se cambie la constitución porque se van a quedar sin pan ni pedazo ok entonces obviamente que no hay una voluntad ellos están siempre en constante y además que tenemos una 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 tranca en la constitución que son los dos tercios entonces los dos tercios obviamente que son la minoría nunca van a dejar que esto pueda avanzar porque siempre la minoría es la que saca digamos los proyectos que ellos quieren o sea se han presentado muchas cosas para que Chile pueda ser un país desarrollado pero lamentablemente las truncan y eso es lo que nosotros digamos deberíamos todos estar preocupados para que realmente si partamos con una nueva mira yo estaba en Amsterdam hace un tiempo atrás y estaba en el aeropuerto y un señor yo venía conversando en español con otro otro chileno y el y el tipo me pregunta en inglés me pregunta ya donde son entonces nosotros decimos de Chile y el tipo ahí se empieza a reír oja oye ustedes tienen la constitución más absurda del planeta yo soy profesor de 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 derecho constitucional en la universidad de Amsterdam y siempre le doy la constitución chilena para que se ríen y hagan todos sus casos de estudio basada en la basura que ustedes tienen ok que que le puede responder uno a eso ellos nos ven a nosotros nos estudian de que tenemos una pésima constitución tiene toda la razón es pésima es pésima somos ejemplos de lo que no hay que hacer yo también me reiría profesor todos nos reiríamos ya entonces disculpe eso también pasa porque yo creo que nosotros mismos no hemos ido más allá de auto evaluarnos como ciudadanos como personas como países entonces lamentablemente hemos caído en un letardo en un confort y no hemos visionado ir más allá porque por eso que yo digo bueno si hemos interactuado hemos estudiado distinto modelo qué es lo que en qué hemos fracasado será que no hemos dado continuidad a los controles o no hemos revisado en dar seguimiento si venimos haciendo esto bien vamos a darle seguimiento hasta que logremos alcanzar ese peldaño y nos haga próspero como países qué es lo que nos hace falta en esa parte hoy y que nosotros mismos como países no nos hemos autoevaluado bueno en qué hemos fracasado bueno vamos a hacer estos estudios en qué estamos fracasando será que nos ha faltado eso como persona disculpe al resto de otras personas de otros continentes no habrá faltado mira es que te lo voy a te lo voy a verificar de una manera súper simple si tú eres empleado público en Suiza ok es un honor ok todo el mundo te respeta todo el mundo te trata con una y además que ganan unos salarios realmente que son estratosféricos ok entonces si tú comparas en nuestros países latinoamericanos si tú eres empleado público realmente te pagan una miseria comparado digamos con los países desarrollados donde una persona que es empleada pública oye tienen 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 tremendos salarios tienen tremendos beneficios entonces ellos hacen las cosas bien y para tener un gobierno bueno quiere decir que tú tienes que invertir dinero en tu en el estado porque el estado es el que queda los presidentes vienen y van pero es el estado el que tiene que regular y hacer las políticas de la manera que sean necesarias porque nosotros acá en nuestros países hacemos políticas cada cuatro años comparado con los países desarrollados que hacen políticas de 50 a 100 años ok a largo plazo nosotros somos cortoplacistas dura un gobierno y parte el nuevo gobierno y todo comienza de nuevo políticas de nuevo y empiezan a reinventar el país todo no entonces no tenemos un estado profesional en el cual la gente se pueda sentir orgullosa y decir oye yo soy presupuante del servicio público por ejemplo trabajar en el banco mundial tú eres un empleado público pero un empleado público internacional entonces obviamente que ser un empleado internacional te pagan un salario que es sumamente alto ok y el respeto que te tienen a ti cuando tú vas a los países digamos donde necesitan ayuda económica te tratan como una autoridad y sumamente bien ok pero si yo te pregunto yo lo he hecho yo le he preguntado a yo le he preguntado a gente en otros países espérame un segundito alguien está pidiendo ingresar bueno ya me parece que ingresó si yo lo he preguntado por ejemplo en países en Singapur por ejemplo pregunto usted sabe quién es el presidente de Chile no tengo idea pero tú preguntas el presidente de otros países si la gente sabe quién es bien entonces eso tiene que ver mucho con el tema en el cual nosotros como país generalmente somos como una isla y somos muy conformistas y nos quedamos con lo que tú decías no nos hacemos esas auto evaluaciones ok que deberíamos hacerlas o sea yo yo por ejemplo como vengo entrenado con este sistema de formatear el CPU de tu cerebro como los gringos a ti te enseñan desde que entras a la universidad hacerte auto evaluaciones todos los días para que tú sepas cómo actuaste durante el día las cosas que hiciste bien las cosas que dijiste bien las cosas que hiciste mal ¿no es cierto? y te hacen a ti desde el primer día te graban la primera clase que tú tienes es saber escribir bien un documento y te graban para que tú sepas si estás o no estás haciendo gestos cuando estás hablando frente a una cámara ok te enseñan a hablar en público y eso es lo que menos nos hacen a nosotros a nosotros suponte por ejemplo tú estudias durante toda la universidad y la única vez que te hacen hacer una presentación oficial es cuando tú tienes que defender tu tesis y ahí todo el mundo tiembla yo he visto alumnos que se ponen a llorar porque no tienen la capacidad tienen pánico escénico ok entonces y por otra parte cuando tú vas a los entrenamientos en países desarrollados la gente va con gusto y todos quieren participar en cambio los latinos se quedan callados no no participan entonces esa es una gran diferencia porque no nos integramos no tenemos la capacidad de integrarnos porque somos cortos de genio se podría decir pero a ellos les enseñan a hacer ellos se creen en la película Estados Unidos vean ustedes dicen siempre number one no sé si tienen unas manos gigantes cuando están jugando los partidos de fútbol ellos se creen que son el país el único país del mundo y no le importa el resto dicen Chile ¿qué es lo que es eso? Chile no sé algo que se le echa a los hot dogs no tienen ni idea dónde está Chile pero ellos se creen en la película que son el país más poderoso del mundo nosotros acá en Chile y todos los países latinoamericanos suponte no somos ni siquiera nacionalistas porque suponte a mí nos pasan hasta un parte cuando ponemos la bandera chilena los días que no son 18 fiestas patrias tú vas a Estados Unidos y la bandera de Estados Unidos está en todos lados ¿ok? entonces ellos eso te incentiva y dicen parece que estoy en Estados Unidos acá tú pones una bandera de Chile y te pasa viene la policía y dices ¿por qué tiene la bandera? ¿se está tomando este lugar? nada que ver ¿te das cuenta? entonces pero si tú inviertes en el Estado es como tener un Mercedes Benz ¿ok? vas a tener un Estado que funciona súper bien porque el Estado es el que tiene que incentivar al sector privado si el Estado gana bien va a competir con el con el privado porque va a empezar a llevarse a los mejores del sector privado que son mal pagados y si les pagan bien entonces va a haber una competencia entre los privados y los públicos y van a empezar a ver el cambio que se puede generar con la pregunta que tú dices o sea ¿por qué nosotros no logramos ser desarrollados? porque lamentablemente no existe competencia no hay competencia hay grupos económicos tan grandes que manejan todo entonces y para sumar eso están los políticos que ellos no tienen la voluntad política de que esto sucede porque si ellos estuvieran preocupados de eso ya le hubiesen subido los salarios ustedes saben que en el sector público la gente de planta es muy poca y la mayoría de las personas son gente que está trabajando a honorario ¿o me equivoco? sí es verdad la contrata y a honorarios exacto entonces es el peor es el peor empleador ¿no es cierto? si tú si tú te fijas por ejemplo o sea siendo el Estado que debería ser el mejor empleador si tú te vas a Codelco la gente de Codelco que está de planta gana una cantidad de plata tremenda ¿ok? pero se le ocurrió la brillante idea que para reducir los costos externalizan los servicios y contratan muchas empresas que le pagan una miseria a los servicios externos y esa gente que está produciendo lo mismo que la persona de la planta suponte un trabajador un minero que está de planta puede ganar cuatro millones y el que está en servicios externos gana cuatrocientos mil pesos mensuales o sea ya ahí ¿no es cierto? hay una gran diferencia y así es como también la productividad de la minería ha caído ha caído la eficiencia Chile era antes el país número uno productor de cobre ya no lo somos éramos en el año 2002 estábamos en el en el ranking de competitividad en el lugar número 13 y hoy en el 2020 estamos como en el ranking de competitividad en el puesto número 45 o sea algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal y esa es la auto evaluación que tenemos que hacernos decir oye ¿qué es lo que estamos haciendo mal? porque en vez de ir hacia arriba retrocedemos imagínense Singapur que partió después que nosotros tienen los mejores bancos tienen los mejores puertos tienen las mejores líneas aéreas tienen la mejor educación porque ellos han logrado avanzar mucho más rápido que nosotros y que nosotros partimos mucho antes que ellos ellos sembran arroz vivían del arroz plantaciones de arroz que hoy día tienen todo lo mejor lo mejor el sistema bancario todas las cosas fantásticas ¿qué pasó? yo creo que eso va de la mano también con lo que ha comentado usted lo que ha comentado Jason en que bueno la verdad es que la ética es hacer las cosas bien aunque pueda hacerlo mal pero hay temas de independencia en los cargos en los altos cargos públicos hay temas de que falta una regulación más fuerte porque quizás el entre regulador a nivel de plantas media o bajas están tratando de hacer las cosas pero quizás también sus altos cargos tienen conflictos de interés en algunas de las instituciones y también es que faltan controles o sea no sé ponemos a una institución pública en la cual se robaron muchísimo dinero y eso meramente por falta de controles y aparte porque el regulador no tuvo tiempo o sea entonces de poder haber sido un país quizás desarrollado o estar casi llegando creo que esos tres puntos son totalmente relevantes claro y además fíjate tú que suponte existe una fiscalía nacional económica de que francamente yo no sé parece que son puestos figurativos porque realmente no regulan lo que tú estás diciendo nada o sea las últimas multas que ellos han implementado de que suponte vayan a tomar curso de ética me parece absurdo ok o las multas que le han implementado a la empresa también o sea no me acuerdo si la cuestión del papel higiénico era 7 mil pesos que te los iban a depositar en la cuenta RUT ok entonces no es no es bueno los castigos que se le hace porque en los países desarrollados te dicen a ti bueno si tú quieres ensuciar el medio ambiente hágalo pero pague impuestos y los impuestos son tan altos que la empresa dice ¿sabe qué? mejor voy a hacer las cosas bien porque los impuestos son muy altos y eso es lo que nos falta acá que te duele el bolsillo a la empresa porque suponte la responsabilidad social empresarial que nosotros tenemos acá es súper distinta la responsabilidad social empresarial de los otros países aquí responsabilidad social empresarial es suponte donar dinero a la teletón y listo con eso ya cumpliste tu meta ¿sí? y eso todos sabemos que esa plata se devuelve y ¿qué aporte? ¿qué aporte? ¿cierto? entonces esos son los temas digamos que nosotros tenemos que ir digamos enfocando para que todos hablemos el mismo idioma o sea tenemos que tener un marco en el cual tenemos que concentrarnos en el cual cuando nosotros hagamos reuniones cuando estemos hablando de algún tema tenemos que tener un marco de referencia en el cual tú sepas cuáles son los temas que tú tienes que conversar y no salirse porque tú puedes estar acá en una reunión por ejemplo de gerencia y los tipos pueden estar seis horas en la reunión y no dicen absolutamente nada y no se toma ninguna decisión ¿ok? y si se toman decisiones son decisiones que al final es como hablar dos horas sin decir nada se paran las autoridades hablan 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 y hablan y es como cuando tú vas a una comida y siempre hay el invitado que sabe de todo todo sabe de medicina sabe de economía sabe de leyes sabe todo todo lo que tú le puedas preguntar ellos lo saben entonces yo por ejemplo no pierdo el tiempo en hablar con esa persona porque ellos creen que saben todo supongo que ven películas de Hollywood y yo que nací en Estados Unidos viví en Estados Unidos y que veo las películas de Hollywood veo que son puras películas de Hollywood ¿cierto? porque Estados Unidos no es así como las películas que uno ve es totalmente distinto allá las leyes son fuertes es como ir a los Emiratos Árabes de Estados Unidos o sea cuando tú vas a los Emiratos yo viajo mucho a los Emiratos allá es donde está el dinero ¿ok? en los Emiratos el robo y la mentira te cuesta un dedo ¿ok? son tan severos que tú vas caminando en la calle y ves a una persona sin un dedo es porque mintió o robó algo entonces la gente no lo hace tú puedes dejar tu computador puedes dejar tu celular puedes dejar lo que sea en un lugar nadie absolutamente nadie lo va a tocar tú aquí dejás tu celular un segundo en la mesa o tu billetera en alguna parte desapareció el mapa ¿ok? sí así es ¿ok? entonces esas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que pensar oye miren nosotros tenemos clases hasta las 10 ¿correcto? sí ¿se quieren tomar un pequeño break de unos 10 minutos? sí 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 ya entonces 10 minutos a partir son las 8 a las 8 10 volvemos ¿ok? ¿ok? gracias ok descansen